no usas guantes no usas guantes se rompieron oye este ando regalando guantes no te gustaría entrar a la dinámica que es el único que nos paramos ahí adelante bueno si vamos lo único que tienes que hacer es suscribirte traes tu teléfono a mi novia está suscrito a tu canal muchas gracias nos vemos hasta luego que estés bien ya se los puso adiós ya se los puso la chica si los ocupaba entonces banda para aquella banda que ande sin guantes y me ve en la calle todavía me quedan unas piezas son como estos son de la marca KTM 100% originales y pues ya te hace un paro trae todas las protecciones por si me ven ahí en la calle me saludan y si están suscritos en el canal que tengo otra sorpresita entonces para que estemos ahí en contacto banda y vamos a ver que hay cuídense banda nos estamos viendo en la próxima bye sígueme para más contenido